¡Hola querida audiencia! ¿Cómo están? Pues soy Alex Flores y ahora les traigo esta receta para el acné. ¿Cuántos de ustedes no tienen estas espinillas negritas? Después salen así como, les sale como la cosita blanca, así bien grosso, y les sale acné por acá, y les sale acné por acá, y les sale por acá, por todos lados. Les platico que esto le pasa mucho a los adolescentes, pero es algo como que el cambio de hormonas, es algo como un proceso que se ha dado en muchos adolescentes cuando están pasando de... No, pues este del cambio de hormonas, ya lo saben. Pues son este cambio de hormonas que, bueno, en la pubertad, y cuando uno pasa la adolescencia, y bueno, ya uno anda por ahí que dice que ya tú me entiendes, ¿no? Y es cuando se da un poco de acné en la cara de los chicos, ¿no? Y pues las mamás tienen que estar al tiro para poder tener una buena alimentación que ayude a estos niños a que, bueno, a que no les salga el acné. Lo importante aquí en Somos lo que comemos es que queremos curar este tipo de enfermedades con la naturaleza, con los vegetales, con lo que nos dan las frutas, los granos y los cereales, para que así, pues, podamos cuidar no solo nuestra cara, sino también todo nuestro bello cuerpo. Bueno, los tipos de acné que se dan, pues, el que sabemos mucho que se da en la adolescencia se llama acné vulgaris, que el vulgaris no es de vulgar, ¿eh? No es algo negativo, sino es algo que se da con más frecuencia. El acné es la enfermedad de la piel más común. Las personas de todas las razas y de todas las edades pueden tener acné. Sin embargo, el acné es más común en la adolescencia y en los jóvenes. Se calcula que un 80% de todas las personas entre las edades de 11 y 30 años tienen brotes en algún momento. Aún así, algunas personas tienen acné hasta después de los 40 y los 50 años. Así que ya sabe, o sea, que si usted dice, no, pues yo ya pasé el proceso hormonal, a mí ya no... No, 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 a usted le puede dar acné también. ¿Cuál es la causa del acné? A ver, empecemos por ahí también. Realmente el acné no se le conoce la causa exacta. Los médicos creen que ciertos factores pueden causarlo entre ellos. El aumento hormonal durante la adolescencia, como ya lo explicamos, esto causa que las glándulas se tapen más a menudo. Los cambios hormonales que ocurren durante el embarazo, comenzar o dejar de tomar píldoras anticonceptivas, o sea, mujeres, le dicen al hombre que se ponga condón. Los factores hereditarios, o sea, que si sus padres tuvieron acné, es muy probable que también usted lo pueda tener. Algunos medicamentos que tomamos para quien sabe qué, que para el riñor, que para el hígado, que quien sabe, igual le provocan acné. Y también ciertos maquillajes que contienen pues mucha grasa, ¿verdad? Y para todos ustedes que están sufriendo de este problema del acné, aquí le tengo un jugo maravilloso que le va a ayudar y que también con la ayuda de su dieta y con muchos vegetales y muchas frutas, muchos granos, cereales y demás, una buena alimentación le va a ayudar a que el acné no se siga produciendo. Bueno, pues aquí tenemos ya todos nuestros ingredientes para nuestro jugo y combatir el acné. Tenemos zanahorias, tenemos dos zanahorias, tenemos dos manzanas, usted puede poner una y media manzana, tenemos espinacas, tenemos apio, muy importante el apio y un pedacito de limón. Todas estas frutas y verduras son altas en antioxidantes, vitamina C, B6, B12, beta caroteno, nos ayudan a otras cosas además de combatir el acné. Así que vamos por nuestro jugo. Los cerramos y a ver. Pues aquí está nuestro jugo del día para combatir el acné. Vamos a ver. Sabe bien el reciclo, ¿eh? ¡Guau! Así que vamos a probar este jugo. ¡Delicioso! No hombre, usted puede probar toda la espinaca, todo, todo lo que tiene este jugo, lo puede probar, lo puede sentir. Es tan natural que uno dice, wow, estos jugos naturales a uno le prende la vida, hombre. Bueno, queridos amigos y amigas, ahí está su juguito para el acné. Acuérdense que somos lo que comemos. Y si usted tiene por ahí que quiere que le saquemos una receta de un jugo para ver qué le cura qué, pues ya sabe que aquí estamos y se lo preparamos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!